Dinostral, ¿qué haces para lanzar una cadena de relámpagos? Magia. No he vivido tanto para que ahora me maten estos gilipollas. ¿Te he hecho una mano? Prefisito sección. Ah, comandante Reynor, creo que debemos hablar sobre la expedición de Char. Ahora... ¿Tengo pinta de querer hablar contigo, mierdecilla? Jim, creo que deberíamos... Ya veo por qué mi padre quiere matarle. Vete al quinto coño. El Vindicar pronto estará listo para zarpar. Tengo una noticia. Estoy borracho. Eh, venga, no te pongas nervioso. Daos prisa, acabemos con este ataque, que tengo raid. Chupao. ¡Soy el dios de la guerra! A plegar. Fuma. Puede que un día actúes como el señor mayor. ¿Me ha dicho? Tu padre ha poseído tu voz. No seas carcamal. Tú eres un chaval. Chaval. Es un momento genial. Yo también quiero ese plan. Llámalo felicidad. Estás quien te sales. No... No sé qué decir, me ha dicho. Fuma. Nosotros estábamos en la fría oscuridad, mientras vosotros podíais pasar el tiempo todos juntos riendo muy alegres. ¿Por qué? Porque vosotros podéis ser felices y nosotros tenemos que sufrir. ¿Qué pasa contigo, cabrón? ¿Todavía no fumas? No estáis preparados. No estáis preparados. No estáis preparados. Mi pueblo y todo Terrayende será libre. No estáis preparados. Idán, tenemos asuntos pendientes. Mayeth... No estáis preparados. No estáis preparados. ¿Qué pasa? No estáis preparados. No estáis preparados. ¡Eh, mierda! ¡Esto duele! ¡Yipikai Jay! ¡Hijo de perra! ¿Qué desea la Sombra? ¡Hay que purgar la taberna entera! Y así Arza se despertó. No porque hubiera urdido alguna especie de plan brillante, sino porque justo en ese momento había recordado que no había arrasado esa maldita taberna. Quería terminar el trabajo. ¡Me he tirado un pedo! Alguien no está preparado. ¡Que le den! ¡Mierda! ¡Mi brazo! ¡Mierda! ¡Mi cabeza! ¡Aaah! ¡Mi pierna! Úntame el culo de mantequilla y llámame tostada. ¡Ah! Ese golpecito no es nada. Búscate un hobby. Hacer punto, por ejemplo. Saca las agujas. Oh, yo soñé. Corríamos juntos. Por la galaxia sin descansar. Fue un sueño tan especial. Era la noche ideal. Era la noche ideal. Yo soñé. ¡Ah! Que tú me querías. Que tú me querías. De la mano te cogí. Y sin mucho vacilar yo comprendí en ese momento. Lo gritaré a los cuatro vientos con fuerza brutal. Que eres grande. Eres bien más grande. De la galaxia. De la galaxia. Eres solo tú. ¡Saxofon! Tu vieja vida es pasado. La luz te forjará una nueva. No me toques. Soy puro. La luz sanará tus heridas. Soy Santa Clavos. Soy rebelde de pavo a rabo. Eh... Ya está bien de esperar. Sí. Sigo siendo la reina del universo. Oye, Godlow. Tengo una duda. ¿Por qué Kerrigan y Tychus no dicen sus frases igual que en Starcraft 2? ¡Para que no suba el Peggy! Han iguales tan diferentes. Uno maltrecho. Otro derecho. Llevarse bien no es muy sencillo y hay mucha discusión. He vuelto para enseñar al mundo que ya no necesita guardianes. La esperanza de futuras generaciones siempre ha residido en manos mortales. ¿Te echo una mano? No juegues más por favor. Aunque soy bueno no abuses. Muy sencillo es mi corazón. No compliques más mi vida hoy. No sé si vas en serio. Cuando deliras me pierdo. Estás jugando conmigo. Aclárate y dime sí o no. Me acercó a mí y me invitó a bailar. Le pregunté su nombre. Y con una voz marrón la sé, dijo. Si estabas muerto, ¿cómo has llegado hasta aquí? Esa es una buena pregunta. En el infierno del mundo oscuro, mi cuerpo se hizo pedazos y me nació una y otra vez. Pero a pesar de eso, nunca fui completamente destruido y conseguí sobrevivir. ¿Sabéis por qué? Porque no olvidaba lo que me habían hecho los perros sin manos. Estaba deseando vengarme de ellos. Y hoy mismo regresé a este mundo para vengarme. Porque he vuelto para vengarme de todos vosotros. Pues la historia aquí llega a su fin. Y mil quejas fue lo que recibí. Que arreglase aquello que rompí. Pero mi contra doleí. Y así me fui. Y así me fui. Y así me fui. Y así me fui.